Bienvenidos. Estamos haciendo ese estudio con el que tuvimos problemas de audio y muchos entonces reclamaron que querían recibirlo también. Lo tomamos y como tenía tres puntos, pues lo hemos tomado en estos miércoles y hoy es el tercer miércoles, aprendiendo lo que Jesús enseña sobre el servicio. Recuerda, en Mateo 20, en el entorno de lo que la esposa de Zebedeo pidió, que le diera una mejor posición o la mejor posición de todas a sus hijos, Jacobo y Juan, una izquierda y otra a la derecha del Señor, implicando que serían los más importantes en el reino eterno de Cristo. Jesús aprovechó ese entorno, esa circunstancia, ese suceso, para edificar de manera profunda a sus seguidores, a sus discípulos. Y Mateo 20 nos enseña de manera maravillosa cómo el servicio se convierte en una clave que puede solucionar muchísimas cosas. Lo primero que Jesús les enseñó es que en el reino de los cielos no será así como es en el mundo. En el reino de los cielos las cosas no se manejan por apellidos, por palanca, por influencia. En el reino de los cielos el determinante relacional es el servicio. El servicio determina, Mateo capítulo 20, versículo 26, él dijo, el que quiera ser grande, o sea, crecer y mejorar su posición, dice, sea vuestro servidor, y usó el término diaco, que significa en griego el que hace un mandado, el que presta un servicio. Entonces, en el versículo 26 Jesús nos enseñó cómo hacerte importante y trascendente en el entorno donde estás, y es teniendo la actitud de servir en una circunstancia, que el primero que se mueve cuando se presenta una necesidad seas tú, en tu empresa, en tu familia, en tu casa, tu barrio, tu comunidad, tu colegio, en tu iglesia, que el primero que se moviliza siempre a prestar un servicio tiene esa actitud de servicio, ese va a ser más relevante en cada espacio, en la empresa, en la universidad, en la familia, ese que se mueve, que se expone rápidamente para atender una circunstancia o una situación. Aquí en Santander usamos un término sumamente raro y solo lo entendemos los santandereanos, ese que se acomide, que acomide, un origen curioso. Acomídase es precisamente muévase a resolver, muévase, actúe. Ese que se acomide, para que aprendamos el término santandereano, ese que tiene actitud de servicio, siempre será el más importante. En el versículo 27, Jesús entonces nos enseña que el que quiera ser primero, más cerca, más estrecho, con una relación de un vínculo mayor, ese que quiere más cercanía, sea vuestro siervo. Y el término ahí es doulos. El término no implica como diaco, alguien que preste un servicio porque se presentó la oportunidad. El término doulos implica el carácter de esclavo, esclavo incluso. Y ese esclavo significa también alguien que está atado y vinculado de manera permanente. Y entonces entendimos como ese corazón de servidor, de siervo, de esclavo, un carácter permanente en la persona, no solo cuando se presenta la esporádica ocasión de servir, sino que esa es su naturaleza, que esa es su condición. Ese servidor terminará teniendo una atadura, un vínculo mayor. Y Jesús dijo, el que quiera ser primero, el que quiera estar más cerca. Entonces, ¿cómo tener un carácter de siervo? ¿Cómo tener un corazón que tiene como función principal y anhelo principal servir? Nos hace mejorar las relaciones. Y donde hay problemas relacionales, la solución es servir. Tanto, 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 tiene tanta capacidad de mejorar los problemas relacionales del servicio, que el Señor Jesús dice que si su enemigo tiene hambre, dele de comer, y si tiene sed, dele de beber. O sea, está diciendo, si usted tiene un enemigo, la única manera de resolver esa relación rota es sirviendo. El servicio tiene el poder maravilloso de restaurar relaciones. Versículo 26, la actitud de servicio te dará relevancia. Versículo 27, el carácter de siervo mejorará tus relaciones. Y en el versículo 28, viene la parte más bonita de todas. Dice la Escritura, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Termina esta preciosa enseñanza de Jesús sobre el servicio, explicándonos cómo nos hace más relevantes, cómo mejora nuestras relaciones con los demás. Pero ahora nos revela el poder que tiene el servicio para mejorar nuestra relación, escucha, con nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el modelo a seguir. ¿Qué es cristianismo? Cristianismo es Cristo mismo. Cristianismo es el camino para que Cristo sea formado en nosotros. Cristo, nuestra meta no es ser cada vez una mejor persona, un mejor Richard, la mejor versión posible de Ricardo Caballero. No, la meta del cristianismo es ser Cristo, como el Hijo del Hombre, ser como Cristo. ¿En qué debo ser como Cristo? Ya lo hemos revisado un par de veces. ¿En qué debo ser como Cristo? En que en vez de venir a que le sirviera, vino a servir. En cambiar ese enfoque que todos tenemos, que hay para mí, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo sacar a mi favor? ¿Cómo puedo beneficiar de esta empresa, de esta nación, de esta relación, de esta amistad, de este contacto? ¿Qué puedo obtener para mi beneficio de esta comunidad en la que pertenezco? Llámese mi conjunto residencial, llámese el estudio donde pertenezco, el club, el equipo. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? No, esa actitud no es la de Cristo Jesús. La actitud de Cristo Jesús es que vino a servir. ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo dar? Ahora, ¿qué ocurre entonces cuando no solamente tienes la actitud de servir cuando hay necesidad? Cuando no solamente has hecho del servicio tu carácter, y por eso tienes buena relación, sino cuando has el vino para, como el Hijo del Hombre que no vino para, sino vino para. Cuando haces del servicio tu propósito. El propósito de tu vida es servir. Se obtiene algo que podemos llamar de manera muy maravillosa realización. ¿Qué obtuvo Jesucristo de no venir a la tierra a ver, voy a venir a la tierra que hay para mí, sino lo que hace falta, el problema central de la tierra, lo voy a resolver? Y vino y resolvió el problema, el problema del pecado, de nuestra separación de Dios. Tuvo que ser ese siervo sufriente que narra Isaías, ese siervo sufriente que vino precisamente a eso. No solamente servir cuando había la necesidad, porque se encontró una persona que estaba enferma, entonces ahí el Señor tuvo la actitud de servir y por eso sanó a esa persona, ayudó a esto, le dio comer a este, resucitó a este, y por eso se hizo tan importante y tan relevante. Sino que su corazón era un corazón de siervo, y por eso lavaba los pies de sus discípulos, por eso los cuidaba, y la relación con ellos se volvió una relación de amor permanente, sino que el servicio en Cristo fue su propósito, su razón de ser. Vino a eso, no vino a ser servido, el hombre vino para servir. Servir a los demás, no servirse de los demás. Todo el sufrimiento que pasó se justificó porque era la manera en que él nos iba a restaurar y a reconciliar con el Padre. Vino a servir. El camino del servicio le implicó mucho sufrimiento. Toda la aflicción que tuvo su alma por servir tuvo un propósito finalmente, tuvo un resultado final. Quiero que miren lo que dice Isaías 53, 11. Después de que describe todo el sufrimiento del siervo sufriente, dice en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y encontramos ahora este tercer componente. Repito, soy profesor, entonces repito muchas veces las cosas hasta estar seguro que se recuerda. Primero, actitud de servicio ocasional, diáconos, cuando se presenta la ocasión te hace importante. Segundo, carácter de servidor o de siervo mejora tus relaciones. Tercero, cuando el servicio se convierte no en tu actitud, no solo en tu carácter, sino en tu propósito de vida. Cuando el servicio es tu propósito, vas a obtener lo que Cristo obtuvo. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, pero quedará satisfecho. ¿Sabes que estamos viviendo una cultura en la que las personas han perdido el sentido de la vida? ¿Encuentras chicos que están deseosos de no vivir más? Es en esta generación que encontré una expresión sumamente triste y dolorosa. Alguien escribió por ahí en redes y decía, mis padres me dicen que les debo la vida y les debo gratitud por haberme dado la vida. Y escribió, debía demandarlos por haberme traído a este mundo tan terrible. ¿Por qué encontramos una generación tan vacía de satisfacción, tan vacía de propósitos? ¿Cuántas personas nos acercan a uno como pastor a decirle, no sé qué le pasa a mi muchacho, no se anima a nada, no quiere hacer nada, no le encuentra sentido a la vida, totalmente aburrido, frustrado, tan joven? No le falta nada y yo le doy más y más cosas y le doy más y lo atiendo y lo consiento y cada vez lo encuentro más frustrado. ¿Sabes qué ha pasado? Somos la generación en la historia de la humanidad que menos posibilidad de servir tenemos. Hay tanto desarrollo de la tecnología que muchos de los servicios que podíamos prestarle a nuestra familia, a nuestros semejantes, lo hacen ahora las máquinas y lo hacen las aplicaciones. Entonces somos una generación individualista en la que hay muy poco por hacer por los demás y lo poco que hay por hacer no tenemos la intención de hacerlo. Vieras cómo cambiaría la vida de una persona que se siente frustrada y sin sentido en la vida cuando entiende que lo que le dará sentido a su existencia y lo hará sentirse satisfecho es servir. Es el arma que puede acabar esa sensación de insatisfacción que hay en los corazones de nuestra generación. Muchas personas inclusive cuando lo han logrado todo y se compran lo más caro y tienen mucho dinero y acumulan riqueza sobre riqueza y después se enfrentan a que ya no hay nada más que comprar en la tierra y descubren entonces que siendo benefactores de otros, que siendo servidores de otros y se vuelven estas personas altruistas, estas personas que generan algún tipo de obra social o de fundación para extender su mano y ayudar a otros y descubren ahí el propósito de su vida y descubren ahí la satisfacción en lo que realmente está. Una persona como el hijo del hombre que ve el fruto de su afición y quedará satisfecho cuando la persona sirve, logra algo en su corazón que no se logra de otra manera, se llama satisfacción. Tal vez lo sienten con más frecuencia en nuestros hogares las mamás, terminan de hacer algo y aunque estén fatigadas pueden ver el resultado de su trabajo y quedan satisfechas. Por eso tú las ves con esa capacidad de enfrentar dificultades y situaciones arduas y contrarias con una fortaleza de corazón. Nos falta eso. ¿Por qué somos una generación totalmente insatisfecha, sin el sentimiento de realización y sin propósito? ¿Por qué no servimos? La tercera enseñanza en el versículo 28 de Mateo 20 es que debemos ser como Cristo Jesús. Debemos enfrentar cada espacio en el que estamos o que Dios nos ha puesto, pensando no qué beneficio obtengo, qué hay para mí, sino qué puedo aportar. Y si lo hacemos de esa manera, tal vez con tal de servir estaremos dispuestos a pasar por las aflicciones de nuestra alma. Pero sin lugar a duda, veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma y quedaremos satisfechos porque somos como Cristo Jesús. Mucho de lo que están sintiendo la mayoría de personas de frustración, de sin sentido en la vida, de apatía, de desconsuelo, de despropósito, es porque no han convertido el servir en su propósito. Convierte el servicio en el propósito de tu vida, que te levantes diciendo, hoy voy a servir, hoy voy a ser alguien útil, hoy al terminar el día estaré fatigado y tal vez mi alma esté afligida, pero veré el fruto de la aflicción de mi alma y quedaré satisfecho y diré, fue una labor ardua este día, pero qué satisfacción haber sido útil. Es la tercera de las enseñanzas que el Señor nos da en Mateo 20. Primero, la actitud de servicio te hará importante. Cuando el servicio es tu carácter, mejorará tus relaciones, pero cuando el servicio es tu propósito, te dará realización y satisfacción de lo que haces. Entonces, oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por esta enseñanza preciosa sobre el servicio. Gracias incluso porque ante la falla técnica involuntaria que tuvimos al dañar el audio de esta predicación, pudimos separarla en sus tres puntos y luego profundizar un poco más. Y entender, Dios mío, que cada una de estas enseñanzas debe ser algo que debo aplicar en mi vida. Debo ser alguien con actitud de servir y eso me hará relevante en la vida de las personas. Debo entender el servicio como mi carácter y eso mejorará mis relaciones, pero debo entender el servir como mi propósito de vida. Dicen secularmente que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio como mi propósito de vida me llenará de realización, le dará sentido a mi existencia. Y entenderé que cuando yo vengo a algún espacio esperando ser beneficiado de todos y ser el que tengo la comodidad de recibir el favor de los demás, aparentemente estoy recibiendo, pero mi corazón se queda vacío. Curiosamente, en el principio espiritual, cuando más me lleno es cuando más doy. Porque el reino de los cielos no actúa como actúa el mundo secular. Entre nosotros no será así, sino que seremos como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, incluso para dar su vida en rescate por muchos. Y lo hizo y obtuvo la satisfacción de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. A Él le doy la honra y la gloria. Y a Él le pido que su Espíritu me llene para ser como mi Señor Jesucristo siempre. En su santo nombre hago esta oración y te bendigo y te doy gracias. Amén y Amén. Seamos como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir. Eso llenará tu corazón de satisfacción y realización. Que Dios te bendiga. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.